A las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y lo que no te amará En el sueño es mi castigo Como será mi libre Y hasta que no se sienta Cielo En el sueño es mi castigo ¡Ajá! ¡Ajá! Siento en flavor Aventura ¿Hola? Solo escucha Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y lo que voy a parar En el sueño es mi castigo Como será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Conocí tu novio Pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo desamor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi lexus Pasé por tu colegio Informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Yo busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo Tengo novio No me enganches Por favor No No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Escúchame por favor No me enganche ¿Qué te haces hermosa? Tras ilusión de corazón Mi amor, por Dios no me enganche ¿Qué te haces? La falsilla de tras... ¡Gracias!